Hola chicos y chicas bienvenidos un día más a nuestro canal y hoy como podéis ver por el título os traigo un haul una colaboración con una página web que yo no conocía personalmente y bueno con la que he tenido una experiencia agridulce, ahora mismo os cuento así que si tenéis interés en saberlo os dejo con el vídeo Bueno os voy a empezar explicando por qué he empezado hablando así esta página contactó conmigo, como os digo yo no la conocía y me dieron un presupuesto de 20 dólares no me importa decir lo que me dan porque me parece una tontería yo os lo digo me ofrecieron 20 dólares, miré la página y no me gustó nada, o sea nada por ese precio no me gustó absolutamente nada y les contesté y es una cosa verídica les mandé un correo diciendo que pues no había nada que yo con 20 dólares comprase mi vida real que no lo iba a comprar para enseñaroslo a vosotros si yo misma no lo compraría entonces ellos me replicaron como al día siguiente que si había algo de más valor que me gustase que me aumentaban el precio y que me daban 60 dólares bueno en ese caso si había cosas por ese valor que me gustaban y cogí dos cositas, ninguna de las dos son para mí pero bueno os las voy a enseñar y no estoy segura todavía como queda en detalle así que no sé si os la enseñaré en mi cuerpo o en el cuerpo de la persona a la que va destinado así que sin más rollos os voy a enseñar las prendas os voy a enseñar primero la prenda que sí que me ha gustado me parece que está bien hecha, la calidad está muy bien y es como en la foto os voy a enseñar sinceramente así visto no se ve bien pero es un vestido azul marino con una hebilla a un lado como podéis ver como en polipiel y totalmente fruncido pues en una de los lados de la cintura obviamente así no se ve bien os voy a dejar un clip con como le queda yo este vestido lo cogí para mi madre la talla os lo voy a dejar por pantalla pero creo que cogí una talla bastante grande mi madre utiliza una talla tirando a grande pero sin ser una talla grande me refiero a una 42 ronda no está un poco muy alta a veces una 40 y de entrada talla bastante bien la calidad es bastante buena tiene bastante caída el color es muy bonito y la verdad es que es tal y como sale en la foto así que bien por ellos de todas formas el precio de este vestido no estaba nada mal y nada si os gusta pues sí que os lo recomiendo y lo segundo que os voy a enseñar es un artículo que cogí para una de mis hermanas es un abrigo de pelo que ahora vais a ver pero primero quiero que veáis como aparece en la página web os voy a dejar aquí una imagen para que lo veáis es un abrigo de pelo con pelo largo un abrigo grande como con volumen lo habéis visto ¿no? lo estáis viendo pues ahora os enseño lo que me llegó esto es lo que me llegó no digo que sea un abrigo no me aventuro a decir que es feo ni que es malo pero lo que sí puedo decir con todas las letras es que no se parecen de la foto cosa que me mosqué un poquito porque sinceramente es que me parece una tomadura de pelo que ponga la foto de aquel abrigo y de en este me parece una tomadura de pelo otra cosa que no me gusta nada de este abrigo ya os digo viene todo forradito no está mal de calidad se parece mucho a aquel que os enseñé de Rose Wholesale en color negro pues es del mismo rollo está bien muy suave pierde un poquito de pelos pero bueno es suave y tal pero es que no es el de la foto lo que os estaba diciendo una cosa que también me ha molestado bastante es que no no era precisamente barato porque el de Rose Wholesale al menos era un abrigo muy muy barato que no pasaba no llegaba a los 20 euros siquiera pero este si no recuerdo mal os voy a dejar el precio por pantalla pero era bastante caro entonces no me parece que merezca la pena sinceramente os lo digo no me termina de gustar y no me parece que sea como el de la foto aparte que no sé no me termina de gustar no me parece que el pelo esté homogéneo en todas partes parece que hay calvas o que hay distintos largos de pelo en las zonas negras no me gusta sinceramente os lo voy a decir aparte que ya os digo que es una página web que yo entré y la parte como barata lo menos de 20 euros me parecía todo súper choni o sea no es que no os voy a engañar no me gustó absolutamente nada por eso dije que no quería colaborar con ellos los abrigos me parecían bonitos pero una vez que me han llegado fiasco total de todas formas tienen también además un montón de vestidos y de ropa que se repiten en otras muchas páginas web y si sois como yo ha sido esa página web chinas en cuanto echéis un vistazo lo vais a ver y además las tienen como muy inflados de precio en mi opinión es cierto que si no me equivoco los gastos de envío si no me estaré corrigiendo por pantalla pero los gastos de envío son gratuitos entonces entiendo que inflen un poquito más el precio pero no está justificado al menos en mi opinión así que bueno como vosotros me dijisteis cuando hice el vídeo de choyes que hacía bien en deciros también las cosas que no me gustaban pues aquí hay un vídeo que os enseño ya os digo agridulce porque el vestido me ha gustado la chaqueta no los precios me parecen tirando a caros pero la atención al cliente también lo tengo que decir aparte de ser rapidísima súper atentos al mail han sido encantadores no siempre son tan encantadores y la verdad es que se agradece muchísimo y no porque me hayan subido lo del dinero que también ha sido un detalle por su parte no vamos a mentir tampoco pero si no me refiero con el trato es un trato mucho más personalizado y de más directo no sé cómo deciros pero me parece que la gente que trabaja allí es encantadora pero me parece que aún tienen mucho recorrido que hacer y que hay páginas que le hacen muchísima competencia y de momento ellos no están hay muchas páginas que hacen mucha competencia y de momento no están a la altura en mi opinión decidme en comentarios por favor qué es lo que opináis me encantaría verlo me encantaría saberlo y nos vemos muy prontito muy prontito en el próximo videopetits os quiero adiós y nos vemos en el próximo videopetits